En la política argentina pasan cosas muy raras. Por un lado, a la policía se le ordena vigilar ciudadanos honestos que no salgan cibarbijo porque si no puede ocurrir una explosión como la del volcán Krakatoa. Por otra parte, a algunos jueces se les ocurre liberar a criminales peligrosos. Delincuentes de la peor naya han sido puestos en libertad. En la siguiente imagen, ustedes pueden ver esta Orden del Poder Ejecutivo Nacional con fecha del viernes 8 de mayo del 2020 dirigida a las fuerzas de la Policía Federal Argentina. En especial a la Dirección General de Orden Urbano y Federal. Dirección General de Operaciones, Dirección General de Fuerzas de Operaciones Especiales, Dirección General de Despliegue Operacional Federal. Y la directiva es que se solicita, se sirve a informar a esta superintendencia antes de las 12 horas del día 11 de mayo de la actual, información escrita, audio, video o fotográfico, de material producto de la investigación, información, denuncia o informe de guardia de todo lo vinculado a fenómenos aéreos anómalos, ovni, UFO, plato volador, objeto volador no identificado, fenómeno aéreo espacial, fenómeno aéreo inusual y todo aquello que se referencie con este concepto. Realmente jamás creí que una noticia así se iba a dar a nuestras fuerzas del orden. A punto tal que veo el original y todavía me sorprendo. ¿Ustedes pueden creer que realmente esto sea lo que tenga que hacer la Policía Federal Argentina? Mirar al cielo para hacerle una boleta a algún ovni y si un marcianito baja sin barbijo, meterlo preso? Bueno, si les parece raro, aquí viene el audio de un policía dirigiéndose a su central. ¿Cómo una atrever? ¿De combate? ¿Señora, voy con la novedad de combate 530? En el lugar me entrevisto con la señora, le diletreo el apellido Dorotea Úrsula Hombre, Teresa Úrsula, de nombre Susana Marta, argentina de 80, con DNI, 4.214.889. También hace domicilio en el lugar, en el sexto piso. A mí me refiere que habría un platillo volador estacionado en la terraza, se verificó el edificio, negativo. Como ven, la misma policía toma risa esta directiva. En fin, la cuestión no es si existe o no existe vida extraterrestre, sino lo que trae aparejado este tema. Veamos, ya una vez, Plinio el Viejo, un escritor latino, dijo por el año 76 a.C. que él había visto unos objetos que subían y bajaban del cielo. En fin, que era como una chispa, que luego se hizo grande como la luna, y luego tomó una fuerte luminosidad. También vemos en la Segunda Guerra Mundial, que aparecen los que se conocen como Foo Fighters, o sea, sería como casas de fuego. Y luego tenemos las historias del año 47, cuando en Roswell se supone que bajó o se cayó un objeto aparentemente tripulado, y luego se mostraron algunos globosondas. También está la interesantísima y muy entretenida novela de Felipe Botalla, que se llama Antártida 1947, la guerra que nunca existió, donde se muestra una aparente operación científica de los Estados Unidos a la Antártida, pero que habría escondido una misión militar para atacar una base de ovnis nazis. En fin, muchísimas cosas hay con respecto a este tema, pero es cierto que en realidad el fenómeno ovni aparece a partir de 1947. Mucho se ha hablado de que los alemanes habían logrado algún tipo de aeronave de este tipo, y que la idea sería no reconocer nunca que esto es una creación humana, sino que viene del espacio exterior. También es cierto que se denuncian muchos avistajes, que luego suelen ser globos, o por ejemplo una nube de perforación que se vio en Rusia, que parecía realmente un ovni gigantesco, satélites, telas de cohetes, también es bastante común confundirlas, pero sí es cierto que hay algunos videos de la NASA, que podrían ser un poco confusos, también unos relatos de que unos astronautas habrían visto unos ángeles en el espacio exterior, en fin, es cierto que hoy el gobierno de Estados Unidos pide reportes a las fuerzas armadas de su país, que si ven algo no tengan inconveniente en avisarlo. Bueno, ahora, si hay o no hay vida extraterrestre, es tema de disyuntiva. Si hay o no alguna empresa o país que logró una tecnología de este tipo, bueno, va a ser muy difícil saberlo. Lo que sí encontramos, que se utiliza el fenómeno ovni como elemento de propaganda para tratar de enfrentar la fe y la ciencia. Cuando la ciencia estudia fenómenos y la fe estudia el logos, estudia lo revelado, estudia la fe, es decir, estudia Dios, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no se contraponen y en algunas oportunidades se ayudan mutuamente. El otro elemento del fenómeno ovni es la manipulación sobre la sociedad, el miedo a lo desconocido, provocar que la gente se atemorice, un afierramiento al suelo, Ustedes no sé si recuerdan un avión pequeño bombardero que tenían los alemanes en la segunda guerra mundial que se llamaba Stuka, que atacaba en forma vertical y haciendo sonar una sirena, lo cual producía que los artilleros antiaéreos se afierraran, es decir, se endureciesen, no pudiesen reaccionar y no pudiesen tirar como corresponde. La cuestión es, puede ser que a la policía federal le ordenen esto y en el mientras tanto le pasan todos estos videítos que ustedes están viendo para generar una conciencia y una psicosis, yo creo que es hora de que liberen a la ciudadanía, dejemos de estar atados, los funcionarios dejen de asustar y amenazar a la gente y empecemos a salir a la calle con el respeto necesario, pero todos sospechamos que detrás del fenómeno de la pandemia hay muchísimo de manipulación para meternos una vacuna o para dominarnos, ahora que además iban a meter el fenómeno ovni en esto solamente en Argentina. Queridos amigos, los invito a todos a suscribirse al canal, toquen la campanita, compartanlo con sus amigos y si ven al cielo, van a haber estrellas, satélites y tal vez puedan elevar su vista a Dios. Después, los marcianitos, creo que si existen, deben tener muchísimos problemas en alguna otra galaxia muy, muy alejada de nuestra Tierra. ¡Gracias!